La defensa de ese otro modelo, ¿por qué no tenemos un libro de José Antonio? Ah, sale la semana que entra. Ah, bueno, qué bueno que nos dice, pero ¿cómo se va a llamar? No me acuerdo, ¿cómo se va a llamar? Pero sí lo escribió. No, bueno, pero eso es lo que yo... Lo único que no escribí yo es el título. Es el editorial, eso. Pero bueno. Bueno, pero... Pero ¿qué me ha faltado eso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!